Morracho yo he nacido Morracho yo he nacido Y usted sinceramente que borracho yo morí No colgo yo al destino que me arco el camino Que el mundo debería de verte Y yo tengo que seguir Morracho yo he nacido Igual como tal vida Trabajas y colegas Quieres poder vivir Morracho yo he nacido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!